Lo Supernova de BR Ya no me importa Ya que estés Y con quien estés Y que empezarás Ya no me importa El saber que piensas O si te sientes bien Si necesitas algo ¿Dónde estarás? ¿Con quien estarás? ¿De qué empezarás? ¿De qué te acariciarás? ¿De qué te acariciarás? ¿De qué te acariciarás? ¿De qué te acariciarás? Ya lo que importa es saber que piensas Si te sientes bien, si necesitas algo ¿Dónde estarás? No quiero estar ¿En qué pensabas? ¿En qué te aprecias? ¿Sabe que ese hombre no soy yo ¿Quién tocará tu dulce pie? ¿Sabe que ese hombre no soy yo El que me hace el amor El que me hizo mujer ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Y quién pensarás? ¿Y quién te aprecias? ¿Por qué? 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 Saludos cuando estoy afuera de tu casa No tienes mis llamadas, yo no sé lo que pasa Si salió con otro niño, dígame mi tiempo Tú sabes cuando vuelvo, que tú no haces mi tiempo Muchos de mis carizos, tu tiempo de mal, tu vida no cambia Sólo corto el alma, te va a fallar a la cara Y dímelo de frente a ti Si tú ya no eres feliz, alejate de mí Que no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz, alejate de mí Será mejor así Pero alejate de mí Grupo, lo supernova de TVNR Saludos cuando estoy afuera de tu casa No tienes mis llamadas, yo no sé lo que pasa Si salió con otro niño, dígame mi chiquito Tú sabes cuando vuelvo, que tú no haces mi tiempo Frechando mis carizos, me haces mi tiempo de mal, tu vida no cambia Si tú ya no eres feliz, alejate de mí Si tú ya no eres feliz, alejate de mí Pero alejate de mí Gracias por ver el video.